Así es, y hablábamos también de Patricio, dejábamos ver este tema de inflación, los sueldos valen menos, vamos a hablar con nuestro experto también, economista, Marco Antonio Orellana. ¿Qué más conviene para endeudarse, Marco Antonio? Buenos días. Hola, 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 hola. Hola, ¿cómo estás, Verónica? Buenos días a todos los televidentes. Muy bien, muchas gracias. Oye, muy buen programa con Patito, así que excelente. Todo bueno, todo bueno. Sí, pero se nos pasó volando la hora, así que te pedimos disculpas porque de repente 10.32. Ah, o sea, aquí también el valor de la televisión. Rápidamente el dinero ahí en el tema del tiempo. El tiempo es oro, como dicen. Sí, por supuesto. Bueno, solo decirle a Patito que no pierda las esperanzas y contarle que ya llevo prácticamente 10 años trabajando para una fundación que se llama Formando Vidas, donde trabajamos con niños de prekínder hasta cuarto medio en educación económico-financiera. Así que hay esperanzas. Y lo único que aprovecho de hacer un llamado aquí en la televisión, lamentablemente no pudimos seguir adelante después de la pandemia por problemas de tipo económico, justamente. Y los aportes que recibíamos por parte del Estado fueron cortados. Entonces, ahí hago un llamado a las autoridades para que nos ayuden y nos digan, oye, ¿sabes qué? Démosle con esta educación económico-financiera desde prekínder, ¿ah? Así que usted puede buscar por ahí formandovidas.cl y va a encontrar toda la información y está disponible para todo el mundo para que pueda ver cuáles son las alternativas que hay de educación económico-financiera desde prekínder, donde se hacen trabajos muy interesantes, Verónica, y hacemos un trabajo sencillo, simple, pero potente. A los niños les enseñamos a ahorrar, a contar monedas, y a los niños de tercero y cuarto medio ya les estamos enseñando temas relacionados con AFP, previsión, cómo ahorrar, etc. Mira qué interesante. Lamentablemente, como digo, se cortó el presupuesto producto de esta situación de pandemia y no hemos podido volver a salir adelante, con las escuelas públicas principalmente, ¿ah? Así, la verdad es que es un beneficio no tan solo para nosotros, sino que también para el país, para todo nuestro territorio, digamos. Marco Antonio, me imagino que también obviamente tocas este tema, que es lo que planteamos, ¿no es cierto? Cómo la gente, o cómo utiliza estos instrumentos financieros que muchas veces uno toma una cuenta corriente que está todavía estudiando, te van a ofrecer, ¿no es cierto?, cuentas corrientes con líneas de crédito. Tú no sabes muy bien, lo conversaba justamente con otra persona ayer, que no sabes muy bien cómo ocuparlo. ¿Qué es lo que más conviene? Hablan muchísimo del tema de poder retirarnos ciertos avances en efectivo. Lo hablamos también un poquito la semana pasada, pero no alcanzamos a darle forma. Así que, por favor, cuéntanos y ojalá tengamos un ejemplo práctico. Sí, estamos con un ejemplo práctico. Ya le envié a nuestro señor director un simulador que nos va a permitir ahí poner en pantalla y empezar a trabajar con este ejemplo que es muy práctico. Mira, Verónica, al momento de nosotros hacer algunos cálculos, ¿cierto?, y ahí está el simulador que, por lo demás, CMF ha hecho un trabajo bien interesante, ¿ah? y tiene muchos simuladores que son muy potentes en su página y ahí hay una simulación. Y antes de que muestre el señor director, por favor, lo voy a pedir ahí que pare un poquito antes de seguir avanzando en la página. Vamos a comentar algo que es bien, bien, bien interesante y que tiene que ver con esta situación de cómo nosotros nos endeudamos. Es cierto y es sabido para todos nosotros, esto no es una... es un secreto a voz en el fondo, que tal como lo decían ustedes en el bloque anterior, los sueldos aquí en Chile en general son bajos. Los sueldos no alcanzan para vivir y, como lo digo yo, que parece un poco jocoso, pero a su vez es una realidad cruel, que sobra mes para el sueldo que ganamos. Entonces, esa cantidad de sueldo que nosotros ganamos no nos alcanza, sobre todo con los niveles de inflación que hemos alcanzado hoy día. Estamos hablando ya de tasas anualizadas de sobre el 11%. Es una locura, por lo tanto, tenemos que empezar a mirar esta forma de vivir de una manera distinta. Ahí nuestro señor director está mostrando imágenes, cierto, del costo de la vida. Y justamente lo que más subió en esta época fue el costo de los alimentos. Y la verdad es que no es un gasto prescindible, no es algo que nosotros podamos decir, no, sabes que no vamos a gastar esto. Lo que viene, viene justamente el problema de que tenemos que saber con qué medio gastar mejor y, por lo tanto, en qué endeudarnos. Y aquí yo hacía un pequeño adelanto que hicimos en el programa pasado, Verónica, tú te recuerdas, que decíamos, tenemos la línea de crédito, tenemos créditos de consumo, tenemos tarjetas de crédito, tenemos medios de pago que nos permiten poder usar ese dinero, pero de manera inteligente. Entonces, lo primero va a decir que dentro de los productos que acabo de mencionar, tarjeta de crédito, línea de crédito y crédito de consumo, el más caro es la tarjeta de crédito. Y lo voy a desglosar en términos generales de qué se trata el costo que tiene esta tarjeta de crédito. Así que déjole un poquito con eso y ahora sí podemos mostrar, señor director, este simulador en pantalla. Primero, hay que tener claro que la tarjeta de crédito tiene una tasa de interés superior a las tasas de interés que tiene la línea de crédito y el crédito de consumo. En ese orden, primero tenemos una tasa de interés promedio mensual hoy día de un 2,5% en las tarjetas de crédito. Para que la gente se haga una idea, tome el 11%, que es hoy día la inflación, súmele la tasa de política monetaria que el Banco Central acaba de subir nuevamente de 8.25, la subió a 9, entonces tenemos un 9 más, por lo tanto llegamos a un 20% anual para que a una institución financiera le convenga prestarle a usted dinero. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hacen los bancos en el fondo toman la tasa de interés de política monetaria, que es el costo del dinero que ellos tienen, más la inflación para ganarle, entre comillas, a la inflación, y por lo tanto suman esas dos tasas y llegamos a un 20%. Si eso usted lo divide por 12, le da un mínimo de 1.7. Pregunta, cuando tú pagas, ya no tengo la plata que dice, por ejemplo, monto facturado, 220 mil y algo. Justo este mes trabajé menos, a lo mejor soy independiente, me enfermé, no pude ganar. No tengo los 220 mil, pero sí tengo lo mejor para lo que dice ahí el pago mínimo, que quizás son 30 mil pesos, ahí dice 11 mil y tanto. Claro. Yo, mucha gente piensa que pagando el pago mínimo está en el fondo como al día y es algo positivo. Por favor, quiero que cuentes primero si esto es verdad o no. No, eso no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando solo pagas por un tiempo el pago mínimo? Claro, exactamente, es una falacia. Mire, yo hice una simulación ahí pensando en que la deuda, y la verdad es que CMF es muy honesto tal vez y con muchas ganas de enseñarle a la gente, pero se equivocan en ese monto facturado. O sea, la verdad es que los promedios hoy día de los montos facturados de tarjeta son muy altos. Entonces, explicaba recién, y para poder ponerlo en contexto, que la tarjeta primero tiene un interés mucho más alto de lo que es un interés de la línea de crédito y luego el crédito de consumo, en ese orden. O sea, tarjeta de crédito, luego línea de crédito y al final el consumo, que es lo más barato. Entonces, veamos esa simulación donde esta persona tiene un monto facturado de 600.000 pesos. Entonces, el total de una facturada, 600.000 pesos. El pago mínimo, yo lo puse abajo, en 12.000 pesos, porque el pago mínimo va a depender de varios factores. Va a depender de la tasa de interés que tenga la tarjeta, de las comisiones que se cobraron, de los seguros asociados, es decir, de lo que hablamos en la sesión pasada también, en el programa pasado, el famoso CAE, que es el costo anual equivalente. Y ojo, recuerde que la tarjeta de crédito tiene asociada además un cobro por comisión. O sea, dentro del pago mínimo lo que tiene que hacer el banco es recuperar a lo menos la comisión que cobra. Y estas comisiones van desde un 2.000 pesos, 4.000 pesos, 6.000 pesos, dependiendo de la tarjeta. Fíjese que ahí dice, de acuerdo a CMF, actualizado el día de hoy, que el crédito rotativo tiene una tasa de interés de 2,34%. Y después dice que las compras en cuotas son el 1,5%. Eso está errado. Eso ya hay que cambiarlo, porque ahí dentro de la figurita que aparece ahí está completamente equivocado. Porque la tasa mínima que podrían cobrar hoy día los bancos es el 1,7%. A menos que usted pertenezca a un segmento dentro del banco que además tenga garantías de sobra, tenga dinero en su cuenta corriente, la verdad es que viene abultado. La verdad es que ahí se ocupan otros parámetros de medición y se favorece a esa persona porque el banco está ganando con ella. Así que por lo tanto se cobra, insisto. La tasa de interés que hoy día en promedio la tarjeta de crédito está por sobre el 2,3, 2,5%. Segundo, la comisión que tiene que ganar el banco producto de administración de la tarjeta de crédito. Tercero, todo lo que tiene que ver con el impuesto al crédito. Ojo, mucha gente no sabe esto, pero la tarjeta tiene un impuesto al crédito porque cada vez que usa la tarjeta es como si le estuvieran otorgando un crédito nuevo. O sea, tiene un monto preaprobado, pero cada vez que usted la usa es como un crédito nuevo, por lo tanto le cobran el impuesto al crédito. Ya, pero Marco Antonio, respóndeme por favor lo que te pregunté porque entendiendo todo eso, pero claramente cuando uno está con una emergencia no vas a pensar en todo esto, pero sí es importante porque obviamente tú la vas a ocupar porque es único medio. Y hay mucha gente que lamentablemente, y hace mucho rato lo informamos y lo decíamos, cuando alguien está comprando comida con tarjeta de crédito es porque algo está mal. Y eso no solamente pasó ahora en pandemia ni este año, está pasando hace mucho tiempo. Pero depende, Verónica, porque si tú compras, vas a un restaurante o compras comida en el supermercado, haces cuotas, precios contados, le estás ganando al sistema. Así es, eso es muy importante destacarlo. Independientemente de la comisión, incluso es más, una de las cosas que yo enseño con mucha fuerza, y voy a responder tu pregunta derechamente, es que si tu comisión de la tarjeta de crédito es, por ejemplo, voy a exagerar, no existen estas comisiones tan altas, pero supongamos que tu comisión sea 10.000 pesos, y exageremos la nota. Entonces, esta comisión de 10.000 pesos, si tú ocupas tu tarjeta de 100.000, es muy alta la comisión comparada con lo que la ocupaste. Quiero que entendamos esto, que le demos una vuelta a esta situación que acabo de explicar. Entonces, si la comisión de la tarjeta es de 10.000 pesos, y yo estoy ocupando 100.000 de mi tarjeta, mi costo de comisión equivale al 10% de lo que estoy ocupando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ocuparla en un millón. Ocuparla en 600.000, de tal manera de diluir ese costo de la comisión. Entonces, hoy día, como tenemos la oportunidad de comprar hasta en la feria con tarjeta de crédito, úsela en todos lados, pero úsela inteligentemente, en tres cuotas preso contado o a una cuota, de tal manera que todos esos costos que hay detrás de la tarjeta se diluyan en lo que es la inflación, sobre todo ahora que estamos en inflación. Entendamos eso. Es que es bueno que me comente eso, porque yo igual creo, insisto, creo que cuando, obviamente, una persona está con necesidad, ya no puede hacer esa maniobra porque no es para ganarle al sistema, es porque necesita, Marco Antonio, ese es el punto. No perdamos el foco, porque cuando tú me dices, no, bueno, sí, pero cuando... Perfecto. Lo que pasa es que estoy pensando en gente que está pagando el colegio, que es privado, ¿no es cierto?, que ya no puede pagarlo, entonces te va abultando la cuenta. Ya no son, no sé, pues depende obviamente del colegio, pero hay un monto, fijo. Más encima la comida, que ya no la puedes... A eso me refiero cuando digo, cuando es un mal indicador, cuando las personas están comprando comida y no es un viaje, no es el auto, no es algo que quizás puedas omitir dentro de tu vida, sino que es algo que necesitas para sobrevivir, que ya lamentablemente quizás no vas a poder tener ese intercambio de decir, ya, a la cuota, a lo pago fin de mes o lo pago el próximo mes, ¿no es cierto?, ya no puedo hacer eso, no es un juego, sino que en el fondo es porque lo necesito. Y obviamente la gente ya no compra tres cuotas precio contado, será seis para que las cuotas sean pagables. Porque como tú decías, 220 mil pesos de una tarjeta de crédito, eso es algo maravilloso. La gente está sobre 500 mil pesos o 600 mil pesos pagando todos los meses cuando ocupa la tarjeta de crédito para todo lo que te estoy comentando. Claro, lo que pasa ahí, Verónica, y para ponerlo en perspectiva, y perdón que sea tan economista para mis cosas, y un poquito hasta, usando un término bien coloquial, hasta un poquito durazno, pero claro, entramos en otra discusión. O sea, cuando estamos en esto, entramos en una discusión de sobreendeudamiento. Y claro, tenemos que recurrir a las estadísticas, y en Chile tenemos sobreendeudamiento. Cuando hablamos sobreendeudamiento, estamos hablando de más de 10 veces la renta en créditos de corto plazo. Y en Chile tenemos un promedio de sobreendeudamiento de más de 25 veces la renta. Entonces, claro, efectivamente, ya cuando la persona... Y esto hay que hacerlo, porque incluso las propias escrituras nos enseñan ¿Quién construye un edificio si no se sienta a calcular los costos y lo que necesita para poder construirlo? Nadie. Entonces, es justamente el momento donde tenemos que tener cabeza fría, tenemos que empezar a pensar y empezar a decir ¿Qué me conviene? ¿Qué hago? ¿Cómo elevo mi nivel de vida sin caer, cierto, en estas problemáticas, en estas falacias que se nos presentan, que es usar la tarjeta de crédito a destajo? Y la verdad es que muchas veces hay gente que ya la tiene copada. Entonces, claro, si nos ponemos en extremo, como bien dices tú, donde ya no hay posibilidades de nada, la verdad es que estamos en una situación sumamente compleja. ¿Estamos en una economía hoy día estancada, con alta inflación? Claro que sí. Estamos en la famosa estanflación. Entonces, ese pago mínimo al cual tú te referías, efectivamente, es un pago mínimo que no cubre nada de la deuda que tienes. O sea, absolutamente nada. Con suerte va a cubrir el costo de mantención de la tarjeta, va a cubrir el impuesto que se cobra por ella, y va a abonar una pequeña parte a esa tremenda deuda. Por eso este simulador, se lo puede volver a mostrar nuestro señor director, por favor. Este simulador yo le puse 600.000 pesos, ¿cierto? Ahí de monto total facturado. Puse un pago mínimo de 12.000, que es más o menos por ahí entre el costo, el costo de comisión, etc. Luego puse un pago adicional de cero. Usted puede ponerle ahí, por favor, señor director, dado que usted está mostrando, por favor, puede colocarle ahí un pago adicional, póngale 5.000 pesos, por favor. ¿Ya? Para que resulte. Porque no va a resultar si usted le pone cero. Y luego, la tasa de interés mensual, hay que ponerlo con puntos 2.5, que ese es el promedio que tenemos actualmente. Ese 2.34 ya está errado, y ese 1.5 que aparece ahí ya no corre. Por lo tanto, nuestra tasa de interés anual, hoy día estamos en promedio de un 30%. Por favor, siga bajando, señor director. Y ahí abajito, cuando ya llegamos a la tasa de interés anual, que la calcula automáticamente este simulador, le ponemos simular. Por favor, póngale simular para que echa a andar esta calculadora y usted se va a dar cuenta un poco de lo que yo le estoy diciendo. Y ahí dice, ¿cuánto voy a demorar en pagar mi tarjeta? Por favor, ponga atención. La de una facturada, 600.000. Pago mínimo, 12.000. Y ahí está lo que tú decías, Verónica. Voy a hacer un pago adicional para llegar a 17.000 de cálculo. Ay, no más, por favor. Para llegar a un 17.000 de cálculo. Y la tasa de interés mensual, 2.5. De acuerdo a estos datos, mire lo que me demoro en pagar, por favor. Y ahora sí, sigamos avanzando en el simulador. Nada más y nada menos que 87 meses. Y eso significa que voy a pagar solo en intereses más de lo que debo en mi tarjeta. O sea, solo en intereses voy a terminar pagando 873.408 pesos. Por tanto, mi deuda total asciende a 1.473.408. ¿Qué es lo bueno de este simulador? Que esto es un golpe de realidad, Verónica. O sea, tal como dices tú. O sea, ya no tengo nada más que hacer. Sí hay mucho más que hacer. Es el momento de sentarse a pensar. Y tal como dice Stephen Covey, Stephen Covey que es uno de los grandes gurús de lo que tiene que ver con el tratamiento, ¿cierto? De la gente altamente exitosa. Dice, siéntese a pensar un ratito. No se desespere. Y por eso tiene que recurrir a analistas, tiene que recurrir a asesores para que lo ayuden con esto. Fíjese lo que hace esta persona, ¿cierto? Dice, voy a pagar 17.000 pesos mensuales, que es lo que calculamos, ¿cierto? El interés son 15.000. Por lo tanto, lo que rebajo mi deuda es prácticamente nada. Fíjese que termino pagando 17.000, pero rebajo solo en 2.000 pesos mi deuda. Por lo tanto, tengo que pagar esto. Si sigo pagando el pago mínimo, voy a terminar pagando 87 meses mi tarjeta si es que no siguiera consumiendo. Si es que eventualmente no pido un aumento de jugo y sigo consumiendo con la tarjeta. Exacto, exacto. O sea, es súper importante esto. El pago mínimo nos sirve principalmente para pagar los intereses. Claro, nada más. Nada más. Y solamente está apuntando eso. Entonces, lo que viene en segunda instancia, tal como lo expliqué, y que es mucho más simple de entender, es la línea de crédito. Entonces, lo más caro, la tarjeta. A menos que, insisto, sea usada de manera inteligente. Inteligente. A ver, ¿qué es lo que he enseñado yo en tiempos pasados? Y lo vuelvo a explicar aquí. Hay mucha gente hoy día, Verónica, que está sentada en una mina de oro. Y lo explico en términos muy simples. Yo sé que esto da para mucho, pero podemos seguir avanzando en esto en la próxima sesión del próximo momento. Eso. Hay mucha gente que hoy día es propietaria de la casa donde está viviendo. Y la verdad es que está sobreendeudada, ya sean tarjetas de crédito, líneas, créditos de consumo, créditos con casas comerciales, etc. Y tiene una casa cuyo valor de mercado ha subido muchísimo. Todos sabemos el nivel que han alcanzado los precios de las casas hoy día. Es cierto que es más difícil que la gente pueda acceder a comprarse una por el aumento de la inflación, las tasas de interés y otras cosas más. Pero el banco hoy día está llano a recibir esa casa en parte de garantía. Y ojo con esto, es sumamente importante porque mucha gente me dice, claro, pero que usted me está diciendo que voy a recibir la casa, el banco la recibirá en garantía y la voy a perder eventualmente si no puedo seguir pagando. Señor, señora, por favor, escúcheme. Si usted le debe un peso al banco, un peso a una casa comercial y no lo paga, ese peso lo puede llevar a perder la casa. O sea, es sumamente importante entenderlo. Hay mucha gente que dice, no, es que me dividendo sagradamente, yo lo pago todos los meses y lo tengo al día. Sí, pero tiene deudas morosas por 180 días, por 90 días en una tarjeta de crédito y puede perder su casa producto de esa deuda. Ya tenemos muchos casos en nuestro país que han sido así y ni siquiera por deudas bancarias, sino que por deudas con la tesorería. Hay un caso que ustedes deben recordarlo en Maipú, de que el marido, tenía una deuda por 350 mil pesos con la tesorería que nos pagó y le remataron la casa a la señora. Y la señora tuvo que terminar viviendo en la calle. Entonces, ¿con qué pagamos nosotros aquí y en todas partes del mundo? No es que tan solo ocurra en Chile. Con nuestros bienes y normalmente los bienes que están dentro de la casa, que se embargan, no tienen una cuantificación real. Se cuantifican a un precio mínimo. O sea, aunque mi televisor me haya costado un millón, lo toman en un tasado y dicen, bueno, no alcanza para pagar los 800 mil. Por lo tanto, terminan rematando la casa. La rematan a precios ridículos. Entonces, antes que me la rematen y si estoy sobreendeudado, recurro al banco, le digo, señores, aquí está mi casa, hipotequenmela y me dan un crédito súper barato. ¿Cuánto es la tasa de internet hoy día un crédito hipotecario? Comparémosla con la tasa de la tarjeta. O sea, tenemos una tarjeta que vale un 30% anual. ¿Un crédito hipotecario cuánto, Verónica? O sea, claro, no tiene comparación, no tiene comparación. Pero espérate, pregunta, tengo una pregunta. Porque me parece súper interesante lo que tú estás diciendo porque además es una forma también de salir rápido o de poder ver una luz en ese camino difícil de las deudas. Pero, ¿qué pasa si esa persona, porque tampoco hoy llegaría a entregar la casa porque te piden una serie de cosas también atrás? Que tengas un contrato, que tengas un sueldo mínimo. Lo necesitas, si no, no te van a pasar aunque tú tengas la casa, aunque seas propietario, aunque esté pagada incluso. No te la pasas. Claro, lo que pasa Verónica es que en estos casos y lamentablemente lo tengo que decir de esta forma, cuando ya la situación está en un extremo y prácticamente ya no hay vuelta atrás y no hay manera de solucionar el tema, ojo que el banco, la casa comercial no quiere quedarse con tu casa, o sea, no quiere quedarse con tu auto, no le interesa porque su negocio es otro, su negocio es prestar dinero y recoger dinero de vuelta. Como digo yo, los bancos prestan dinero con elástico, lo recogen de vuelta con un poquito más, y harto más que en la tasa de interés. Entonces no le interesa qué haces por tu casa, pero si tú das esa oferta y tienes además conocimientos de esto, porque te lo enseñó un economista aquí en TNTB, y vas al banco, el banco te va a decir bienvenido, qué bueno que lo está haciendo. Existen también, ojo, para los pequeños empresarios, porque también nos escuchan muchos pequeños empresarios, existen y no saben ellos que existen las famosas SAGR, son sociedades anónimas de garantía recíproca. Estas SAGR reciben estas garantías y como dice su nombre son garantías recíprocas, reciben estas garantías, son empresas que son del gobierno, que están avaladas por Corfo, infórmese bien, no son las cutufas ni tampoco son unas seis versiones, ¿cierto? Son empresas reales y que tienen nombres y que están avaladas por Corfo. Entonces usted entrega una garantía, llámese un vehículo, una casa, lo que sea, y ellos le dan un certificado. Con ese certificado usted se cree prácticamente Rockefeller porque va con ese certificado cualquier banco, aunque esté, pero con deuda hasta prácticamente al cuello y cualquier banco, y perdón que lo diga así Verónica, pero le crecen los colmillos para decir qué bueno que viene este señor con este certificado porque le puedo otorgar un beneficio, le puedo dar un crédito para salir de la situación que se encuentra hoy día. Si te das cuenta que hay muchas posibilidades de salir, por lo tanto tenemos que ser hábiles, astutos, inteligentes, recuerden que el pueblo mereció porque le faltó sabiduría. Qué difícil, qué difícil y mucha gente también se ve efectivamente con estas deudas, además cuando tienes deudas te agobian todos los días, cada dos segundos. Claro, claro. Entonces la gente ya no puede dormir, como decíamos, está complicada en todo sentido porque además tampoco te dejan en paz. Entonces eso también hace que la gente no vea ningún futuro y ahí hay otros temas, lo vimos en la crisis Supreme de Estados Unidos que también se vio cobotada y mucha gente prefirió lamentablemente tomar una decisión que no lleva, vas vuelta atrás, vas absolutamente, o sea, no hay caso. Entonces, complejo. Vamos a despedirnos, Marco Antonio. El segundo tema y solo para dejarlo para plantear para el próximo afortunado de Verónica, la línea de crédito y el crédito de consumo para que lo recordemos y lo comentemos en el próximo mes. Próxima semana vamos a seguir con este tema tan interesante que nos sirve a todos a cada minuto. Ojalá tuviéramos esa educación financiera como dices tú, interesante lo de tu fundación también, podrías mandarlo también para que la próxima semana le pongan ahí en la página web. Ahí está el contacto de Marco Antonio Orellana, nuestro asesor financiero, experto, economista. Así que gracias, Marco Antonio, que tengas un lindo día. Buenísimo, muchas gracias Verónica, muchas gracias a nuestros televidentes, que nos encontramos el próximo miércoles en este horario. Ahí está tu teléfono y tu correo electrónico para cualquier persona que tenga dudas. Yo también tengo dudas, te voy a llamar más ratito porque tengo que hacer una parte de inversiones. Vamos a jugar con el tema de los criptomonedas. Necesitamos, necesitamos, mire que estoy superada ya también. Un beso grande, cuídate. Chao, chao. Abrazo.